Buenas tardes, buenas tardes seguidores del periódico La Opinión de Poza Rica, los saluda su servidor Francisco Bautista, nos encontramos transmitiendo desde el boulevard Independencia a la altura de la calle Adolfo Ruiz Cortines de la colonia La Rivera en esta ciudad y puerto de Tuxpan, Veracruz, donde se registra un aparatoso accidente donde se ven involucrados tres vehículos, hay una persona lesionada, son paramédicos de Cruz Roja Mexicana los que ya se encuentran en el lugar atendiendo a los lesionados la circulación en este tramo del boulevard, justamente a la altura del Monvis Hotel y la calle Adolfo Ruiz Cortines, está cerrada la circulación para quienes utilizan esta vía en dirección oriente-poniente, tendrán que usar una vía alterna toda vez que se encuentra cerrada a la circulación. Cabe mencionar que también personal de Cruz Ámbar acudió al lugar para tomar conocimiento de este incidente, por fortuna no hay mayores víctimas únicamente hay una persona lesionada, la cual va a ser trasladada hacia las instalaciones de alguna dependencia de salud para que le brinden los primeros la atención médica que requiere. Cabe mencionar que hasta el momento se desconoce en quién recae la responsabilidad de este vehículo, son tres unidades las involucradas, es esta camioneta Nissan Frontier con placas de circulación XU5410 del estado de Veracruz este otro vehículo que es también un Nissan March de color rojo de color rojo, no tiene placas de circulación y un vehículo Chevrolet Cruze color gris con placas de circulación 640 XJF del estado del Distrito Federal. Personal de Cruz Roja atiende a un pasajero del automóvil Chevrolet, mientras que elementos de tránsito municipal se encuentran en este momento realizando las diligencias pertinentes para establecer en quién recae la responsabilidad de este aparatoso accidente que como les decimos se registra sobre el bulevar Independencia a la altura de la calle Adolfo Ruiz Cortines en esta ciudad y puerto de Tuxpan, Veracruz. Los vehículos tendrán que ser remolgados a su aeroportuente ciudad. Vemos que personal de protección civil se encuentra acordonando esta área precisamente para que curiosos no descanse las labores de las autoridades. Es personal de Cruz Roja los que atienden a la mujer que resulta lastimada en este aparatoso vehículo accidente la cual aparentemente no va a ser necesario trasladarla hacia alguien o sea que no vamos a tratar de indagar sobre lo ocurrido. Al lugar también van los arribando personal de protección civil desconocemos todavía la versión oficial de este aparatoso percance únicamente observamos los vehículos sinestrados pero como les decíamos serán las autoridades de vialidad quienes establezcan en quien recae la responsabilidad de este aparatoso percance. Vemos que paramédicos de Cruz Roja están comenzando a descender el equipo para poder hacer el traslado de una paciente de tal manera que esto confirmaría que la mujer que resulta lastimada va a ser trasladada hacia algún hospital para que le brinden la atención médica que refiere. Refiere dolor generalizado en el cuerpo producto del aparatoso impacto. Los vehículos involucrados son este automóvil Chevrolet Cruz con placas del Distrito Federal 640 XJF un Nissan March de color rojo sin placas de circulación y una camioneta Nissan Frontier con placas de circulación XU5410 del estado de Veracruz. Este vehículo de color púrpura no tiene nada que ver al parecer son familiares de los involucrados. Como les decíamos la circulación en este tramo están utilizando este tramo del carril que circula de poniente a oriente para desfogar la circulación. La zona ha sido acordonada, elementos de Cruz Roja Mexicana van a atender a una mujer la cual resulta lastimada en este accidente y va a ser canalizada hacia un hospital para su debida atención médica. Estos hechos se registran en el Boulevard Independencia a la altura de la calle Adolfo Ruiz Cortines de la colonia La Ribera de esta ciudad y puerto de Tuxpan Veracruz. Nosotros vamos a cerrar nuestra transmisión, vamos a recabar la información necesaria, vamos a tomar imágenes de lo que está ocurriendo para llevarla a nuestra plataforma informativa y así tenerla a la disposición de ustedes en el momento que la requieran. Vamos a cerrar nuestra transmisión, gracias por su conferencia, recuerden reaccionar, comentar y compartir, sobre todo compartir esta transmisión del periódico La Opinión de Poza Rica.